Tenemos esta novedad y ya seguimos enganchadito nomás porque la tenemos en nuestros estudios a Lorena Lerba, la coach Lorena Lerba, que nos trae como cada semana, bueno, algo para ponernos a pensar y ponernos a actuar también, porque gracias es para actuar. Ponernos a actuar, por supuesto. Ahí se marca la diferencia. Ahí está. Bienvenida Lorena, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. En un día lluvioso, si estamos adentro, podemos pensar. Así que traje muchas preguntas. Ah, muchas. Uh, bueno, así que atención. Uh. Atención, a ver si, a prepararse para pensar. Para pensar, sí. El tema que preparé hoy, lo publicité hace un ratito, sacale el modo automático a tu vida. Sacale el modo automático a tu vida. Sí, porque muchas veces vivimos en transparencia, hacemos un montón de cosas y en realidad no estamos viviendo el día a día, viviendo el presente, se nos pasan un montón de cosas por alto. Y para sacarle el modo automático a la vida, necesitamos hacer de nuestra vida una vida más simple. Ah, y ahí van las preguntas. A ver, a ver, a preguntas. ¿Cuántas traje, Analia? ¿Dos, tres? ¿Preguntas? A ver. Cinco. ¿Dose? Uh, y sí, porque dije, está bueno porque está lluvioso, así que tenemos todo el día para pensarnos. Y te ayuda más, más preguntas, más guía tenés. Claro, exactamente. Bueno, una de ellas, una de ellas se trata de, ¿de qué necesitas deshacerte para ordenar un poco tu vida? Es una pregunta que nos lleva a la reflexión. Y cuando hablamos de deshacernos, puede ser en distintos puntos, en distintos ámbitos. Por ejemplo, a veces hay cosas materiales que acumulamos por una cuestión de llenar espacios que en realidad los miramos y no sabemos ni siquiera para qué están ahí. Muchas veces, incluso hasta vestimenta misma, no las estamos aprovechando nosotros, ni siquiera las está aprovechando otra persona. Y están pasando de años y años en el mismo lugar. Sí, aplicarte la vida, ocuparte lugares que podrías ocupar con otras cosas que no sabes dónde poner. Lo acabas de decir, te complican la vida. Entonces, necesitamos empezar a soltar eso, deshacernos de esas cosas. Obviamente, no tirarlos siempre. No solamente nos estamos haciendo un bien a nosotros, de no complicarnos, de empezar a hacernos más simples, sino también estamos haciendo el bien a otra persona que lo está necesitando. En cuanto a los servicios, hay algunos, yo siempre hablo de la vocación de servicio, eso es una cosa. Pero también, cuando hablábamos de la dependencia, de la codependencia, empezar a soltar cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo al servicio del otro, pero con una intención, entre comillas, egoísta de parte mía. Lo hago para que me necesites, lo hago para yo ser el centro de tu vida. Entonces, también empezar a darnos cuenta si lo estamos haciendo, si nos queremos ocupar de todo y de todos, todo el tiempo. Entonces, empezar a soltar eso para que nosotros empecemos a respirar un poquito. El tema también que estaría bueno que soltemos, fíjense cada uno, por ejemplo, nuestras creencias limitantes. Una simple para, no les voy a decir todas porque quiero que cada uno lo piensen, pero una simple. Por ejemplo, no tengo edad para estudiar en este momento y esa es una creencia que me limita, que no me permite expandir y yo siempre tengo la posibilidad de expandirme, incluso hasta correr los límites y aprender cosas que jamás se me hubieran ocurrido aprender y empezar a explorar también. Siempre, siempre para aprender, nunca, nunca es tarde. Nunca es tarde y sobre todo de deslumbrarte de esas cosas nuevas que ni se te habían ocurrido hasta el momento, ¿no? Bueno, el tema de los pensamientos, cuando a veces tenemos pensamientos que nos invaden, pensamientos que también nos limitan, que pensamos en negativo todo el tiempo. Entonces, si pensamos en negativo vamos a obtener más de lo mismo. Entonces, necesitamos empezar a modificar nuestras maneras de pensar para modificar también nuestra emoción y actuar de una manera diferente. Entonces, empecemos a soltar esos pensamientos. Para soltarlos tenemos que saber que los tenemos. Así que, bueno, ahí. Y, bueno, también las relaciones. Hay relaciones que a veces no nos ayudan demasiado, que no sabemos ni para qué las mantenemos, si nos hacen bien, si no. Entonces, empecemos a evaluar y empecemos a elegir con qué personas nos vinculamos, ¿sí? Porque a veces, sin querer, estamos complicándonos la vida, ¿sí? ¿Vamos con la segunda? Dale. Total, nos faltan 10. Nos faltan 10. Dale, nos faltan 10. No, vamos a ir rápido porque son muchas. Bien. Las actividades que estás realizando, las que te pesan o fastidian, ¿desde qué lugar las estás haciendo? Eso se refiere a las actividades innecesarias. Esas actividades que uno las va a realizar y prestemos atención al habla, en la manera en que decimos. Si tengo que decir, tengo que, está relacionado con la obligación, con un fastidio. Algo que no tiene tanto deseo. No tiene deseo de hacer. En cambio, si realmente eso que voy a hacer me genera placer, bueno, tiene que ver con el que quiero hacerlo. Entonces, si yo empiezo a eliminar esas actividades innecesarias, esas actividades que realmente no son de mi interés, como por ejemplo, bueno, alguna invitación que no me está gustando, o que realmente, uy, no sé qué hacer, qué es lo que puedo hacer para zafar, o voy con mala cara, o me fastidia, no. Claro, eso es que todo lo que sea, las personas a veces tenemos obligaciones, igual hay cosas que uno un día tiene que hacer otro día, no, pero son necesarias. Por eso te hablaba de actividades innecesarias. Inecesarias. Sí. Inecesarias, hay muchas de esas. Claro, sí. Suspender. Entonces, si eliminamos eso, ¿cuál es lo favorable? Siempre te voy a mostrar una cara y la otra, lo favorable es que empezamos a tener un poco más tiempo para nosotros y para todo lo que va a venir después. Porque a veces nos llenamos de eso y el tiempo no me alcanza, quiero un día más largo o termino agotada. Bien. La tercera es, ¿cuánto tiempo del que decís tiempo libre, y esto va de la mano del anterior, ¿cuánto tiempo del que decís tiempo libre es realmente tiempo libre? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces ocupamos momentos, por ejemplo, en relaciones o en reuniones o en contactos, que no se refieren a reuniones de trabajo, ¿no? Que yo, bueno, me vinculo con uno o con otro por una cuestión de estatus, por una cuestión de compromiso, y en realidad necesito empezar a reducir esas obligaciones que me estoy imponiendo yo misma, yo mismo, cambiarlas por actividades que tengan que ver con el disfrute para que sea mi tiempo libre. Porque muchas veces me fui a tomar un café allá, me fui a tomar un café a otro lado y no es mi tiempo libre, estoy gestionando en esos tiempos, ¿sí? Sí, no es tiempo libre. No es tiempo libre. Entonces, para que uno empiece a tener el valor, el valor de uno mismo también y respetarse a sus tiempos, reemplazar, no digo de eliminarlos por completo, sino hacerlos un poquito más simples, más espaciados, o simplemente ser consciente de eso, y cuando yo digo, tengo mi tiempo libre, que sea mi tiempo libre, un tiempo libre, un tiempo de recreación, un tiempo, si me gusta leer para leer, si disfruto de estudiar, por más de que tenga que ver con trascender, con rendir, que se transforma un poquito en una obligación, pero si yo quiero hacerlo, es otra cuestión, y estar con la gente que yo quiero, ¿sí? Entonces, ahí voy a empezar a disfrutar de mi tiempo libre. ¿Se escuchan los truenos? Los truenos, salen por la radio. Se ve que las preguntas están generando rayos. Son tormentos, son tormentos. ¿Cuánto tiempo te estás dedicando a estar con vos misma? O vos mismo, ¿sí? Es una pregunta que está buena para que nos la realicemos y que prestemos atención si eso lo estamos haciendo en nuestro día a día. Necesitamos reservar un tiempo para nosotros en ese día a día, porque aparte de ser gratificante, también es saludable. Un tiempo, ya te digo, que sea diario, y no hace falta que estemos tres horas encerrados, ni nada por el estilo. Un ratito de descanso para estar con uno mismo, estar en silencio, escuchar mis silencios. ¿Qué estoy descubriendo en este silencio que estoy teniendo? ¿Qué estoy descubriendo de mí? O hacer un autoanálisis sobre, por ejemplo, esta emoción que me despertó, esta situación. ¿Qué pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo lo puedo solucionar? Entonces, tener esos tiempos conmigo. Y aparte de gratificante, como te digo, también es saludable, porque eso permite calmar nuestras emociones, reducir las tensiones, y también, obviamente, te lo hablaba desde el lenguaje, pero también repercute en la corporalidad. Entonces, al disponer de estos espacios con nosotros, nuestro cuerpo se relaja diferente, se predispone diferente, y bueno, nos sentimos mucho mejor. ¿A dónde sentimos, por ejemplo, a dónde sentimos las tensiones? En el cuello. Claro. Según cuál emoción me lo dispare, ¿no? Pero, por ejemplo, las tensiones en el cuello, en la espalda, en los hombros. Si nosotros empezamos a disfrutar de estos espacios, de guardar estos espacios para nosotros, a lo mejor vamos a sentir esto, la paz, la tranquilidad. Y eso, ¿dónde lo vamos a sentir en el cuerpo? Por ejemplo, en el pecho. Entonces, empezar a ver dónde está mi termómetro, a dónde lo siento. Bien. Otra pregunta es, ¿van anotando? Sí, porque son muchas, hay que acordarse de todas, no, imposible. Bueno, pero vamos a escuchar después en YouTube y vamos a repasar. Podemos poner esto. Ahí, o pausa. Pausa. Pausa, copias la pregunta y seguís. Ahí está. Claro. Y tómense el tiempo para hacerlo porque les va a ser bien, les va a ser bien. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuántas veces te permites ser tu yo original? Porque siempre hablábamos de que, a veces, siendo tu yo original, no siempre necesitas, como te decía recién, reclutarte, sino necesitas tener un espacio, a lo mejor en tu vida diaria, en tus momentos, en tu trabajo, para retirar tu momento, para poder ser vos mismo un ratito y poder, o al final del día, sacarte la armadura, descansar de ella y permitirte ser vos mismo. Porque salimos al ruedo con nuestra armadura. Entonces, recordemos que las armaduras no es que están bien ni están mal, sino simplemente son peligrosas cuando no las podemos sacar. Exactamente. Entonces, necesitamos desmontarla y empezar a sentirnos y sabernos nosotros mismos. Vamos por las seis. Bueno, muy bien. Ya llegamos a la mitad, hoy rápido, me parece. Va rápido, va rápido, pero bueno, uno va pensando entre tanto, ¿no? Sí, no le quise ser muy largo entre cada pregunta porque si no, justamente, se va a perder el sentido, simplemente para que sea el disparador que lo lleve a pensar. Entonces, ¿para qué te sigues quedando con esas personas que las sientes tóxicas? A veces mantenemos relaciones de cualquier índole, ¿no? Relaciones que no las cortamos, que se transforman en cíclicas. Y bueno, la invitación es a que empecemos a identificar eso, si realmente nos pesa, nos hace sentir mal. Empezar a distanciarse sobre todo de las confrontaciones, alinearse con las personas que elijan a vivir como uno quiere, como por ejemplo, con una vida más simple. Porque nosotros no las hacemos difíciles. Tomar los feedbacks de los otros está perfecto, pero siempre empezar a ver, a ver quién me lo dice, cómo me lo dice, para qué me lo dice, cuál es el propósito. Y si tenés que convivir, por ejemplo, en un ambiente de trabajo donde uno no se puede a veces alejar de personas que nos complican un poquito, empezar a trabajar la inteligencia emocional para que nuestros espacios y nuestros tiempos y nuestra emocionalidad nos permita vivir con mayor tranquilidad. Bien, o sea, esto de liberarse de las personas que nos hacen daño. Claro, y si no podemos, bueno, trabajar nosotros en esta inteligencia emocional, utilizar nuestras propias habilidades. Muy bien. ¿Sí? Porque a veces necesitamos convivir. Y en el convivir, tal vez lo que me molesta del otro me está enseñando algo a mí también, ¿eh? Ojo. Entonces, miremos las dos caritas de la moneda. Bien. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu salud? Vamos por distintos caminos. Qué tema. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu salud? Cuando hablo de tu salud, me refiero, bueno, que a veces pasan años y no nos controlamos nada. Y después viene el susto grande. Entonces, no nos asustemos. Vivamos al ritmo. Hagamos nuestros controles normales, anuales, para saber cómo estamos simplemente. Y más allá de los controles, empezar a adquirir hábitos nuevos, como por ejemplo, el tema de una alimentación que sea más saludable. Y que para eso, sí, cada uno lo sabe y lo implementará. Si no, se lo preguntará desde un nutricionista. Pero para también mejorar todo nuestro aspecto. Recordemos que vivimos en nuestro cuerpo. Y necesitamos tener toda la energía para todas estas cosas potenciadoras y motivadoras que queremos hacer. Si no terminamos, muy cansados también. El tema de la actividad física es muy importante. Yo reconozco que me he portado mal el año pasado. He dejado todo este año retomado porque el cuerpo realmente te lo pide. Te lo pide por una cuestión de esto de las tensiones también. El alivio que sentís. ¿El alivio? El alivio de las tensiones y la energía, yo en mi caso lo hago temprano, la energía que te rinde para todo el día. Entonces, esas son dosis que a veces como uno sin querer lo va dejando y nosotros necesitamos. Necesitamos esas dosis de bienestar diarias para ir avanzando. Y también que es muy saludable la meditación. Antes no se escuchaba tanto, hoy sí se escucha mucho. Necesitamos, como siempre digo, calmar nuestro ser interior, calmar nuestra alma para también vivir en bienestar. Entonces, los controles, la alimentación, el ejercicio y la meditación se agregó a la lista de actividades del cuidado personal. Cuando hablas de meditación, ¿hablas simplemente de una introspección, de pensar en uno mismo o de técnicas determinadas, en lugares específicos? Eso es a gusto de cada uno, sí. Hay gente que conozco que hace meditaciones guiadas, tomadas de YouTube y les da mucha tranquilidad. A veces lo hace en la noche. Hay gente que yo lo ofrezco en mi consultorio en cuanto a lo holístico. También lo podemos hacer de acuerdo. Mira, en el proceso de coaching a veces yo lo utilizo haciendo una meditación guiada al finalizar el proceso sobre el tema que trajo. Entonces, eso ayuda a mirarlo desde otro punto de vista y con una serenidad y una calma que te hace más permeable. Ah, mira, qué interesante. Eso es a mi modo, ¿no? Bueno, entonces todo el... bueno, y las meditaciones hay de distintas formas también. A veces simplemente es música, a veces son también con palabras, como te digo, guiadas. Bien. O en centros que se dedican a eso. Bien. ¿Cuánto hace que no juegas? Hay que jugar a algo. Hay que jugar a algo. Y no a la quiniela. Y no a la quiniela, chicos, por favor. Estamos hablando de algo lúdico. Animarse a jugar, pero jugar también hasta en la actividad diaria. ¿Recuerdan? Yo siempre lo recuerdo con mucha alegría el día que estábamos las tres acá en la radio y empezamos a jugar cuando preparábamos el Día de los Enamorados, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Y eso es jugar, es divertirse y la gente lo escucha y uno transmite. Y contagia la energía positiva, la alegría. Entonces, animarse a jugar en sus espacios, siempre respetando obviamente las normas. La simplicidad, encontrar la simplicidad del niño interior de cada uno, ¿sí? Richard Bach decía, escribí una frase, mejor dicho, que dice, tu vida está orientada por un aprendiz interior y ese ser espiritual y juguetón es tu verdadero yo. Ahí está. Porque, a ver, no nos olvidamos que alguna vez jugamos. Entonces, queda como en el ADN y necesitamos hacerlo para vivir un poco más contentos. Claro, y es tu verdadero yo que te lo fuiste tapando con corazas, bueno, justamente la adultez. La adultez, mire una plantita, una plantita que va creciendo, el tallito es tierno, es plantito y después se empieza a formar toda esa capita rústica que se transforma en el tronco del árbol. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, por eso está la invitación a, ¿cuánto hace que no jugás? Juguemos. Juguemos. ¿Sí? En nuestras actividades. ¿Cómo te sientes al disminuir tu ritmo? Si alguno se lo planteó. Ay, no, no me lo planteé porque no lo puedo disminuir. No lo puedo disminuir, sí, voy siempre, cada vez más acelerado al ritmo. Bueno, a ver, esta pregunta sirve mucho para la toma de conciencia y simplificar la vida. A ver, de hecho, si las personas me están escuchando en este momento, no vamos a hacer nada raro, sino simplemente disminuyan el ritmo un poquito de sus actividades durante un momento, para estar en el aquí y ahora, y mientras escuchas, desacelera tu respiración. Un ratito, sentí tu inhalación y tu exhalación. Fíjate cómo entra el aire por la nariz y cómo sale. Simplemente eso. Preparame ese detalle, claro. Ese pequeño detalle. Y ahora que lo hiciste, fíjate cómo te sentís. Esa es la idea. Porque si con esta fracción de segundos que lo practicamos, se nota una diferencia. Uy, estoy en el aquí y ahora, me siento más tranquila, me siento bien. Entonces, imagínate si vamos desacelerando en algunos momentos del día para que podamos rendir el resto de las horas que nos sean. Entonces, bajar la velocidad, también implica a veces bajar el habla, un ratito para callarnos un poco, y también a callar nuestros pensamientos que a veces por ahí nos perturban un poquito. Bien, y voy llegando a la 10. Muy bien, pregunta número 10. ¿Te gustaron hasta ahora? Me encantan, me encantan. Para pensar, son muy potentes. Son potentes, por eso hicimos la tormenta, la tormenta perfecta que está afuera. Bien. Si buscas vivir en plenitud, ¿qué importancia le das a las deudas? Ah, mira, claro. Entonces, la invitación es que hagan todo lo posible a no endeudarse. En las deudas, me refiero a las deudas de todo tipo. A veces hay, no solamente económicas, sino son las deudas también emocionales, son las deudas donde uno exige, existe la culpa con el otro, y ahí es un endeudamiento donde nos embarramos. Sí. Sí. Y también el endeudamiento económico. A ver, vamos a comprar lo que necesitemos o generar esto, pero sí podemos hacerlo. Por qué lo digo, porque si nosotros empezamos a reducir lo que son las deudas o a no contraer más deudas, nuestra ansiedad va a bajar y nos vamos a acercar un poquito más a lo que es la paz y la alegría, porque esa preocupación va a disminuir, por lo tanto el estrés también va a disminuir. Entonces, hoy estamos hablando de lo saludable de nuestro plano interior y de nuestro plano exterior, ¿no? Ah, sí. Entonces, fijémonos en todas esas conductas para tener una vida más simple. Bien, cuando encaras un proyecto, más allá de las variables que todo obviamente tenemos que ver, es decir, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, todo lo que hay que ver para encarar un proyecto, ¿cuál es el pensamiento predominante que tenés? Entonces, ¿a qué te lleva esta pregunta? A que si tenés un pensamiento predominante que tiene que ver únicamente con que si es rentable, que obviamente cuando trabajamos y queremos un proyecto queremos que sea rentable, pero si ese se transforma en el eje o realmente que el eje sea lo que tu corazón te pide, lo que tu corazón te dice, que eso te va a hacer feliz. Claro. Que lo hagas desde ese lugar apasionado, ¿sí? No solamente en lo rentable, porque si me enfoco en lo rentable... Me olvido de ser feliz. Me olvido de ser feliz, pero voy a traer otro tipo de cuestiones. Entonces, obviamente que rentable tiene que ser, pero que el eje tiene que ser lo que a mí me mueva, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, más allá de un proyecto, no me refiero a poner un emprendimiento solamente, existen otros proyectos, como por ejemplo, quiero hacer un viaje con mi familia, con mi esposo, con mi novia, con lo que fuese, cada quien. Entonces, no te quedes, no te prives de hacerlo, si podés, obviamente siempre teniendo en cuenta la pregunta anterior del endeudamiento, ¿no? Pero no te prives de hacerlo esperando que tal vez me hagan una rebaja, que tal vez me hagan un descuento. Si yo realmente puedo y lo quiero hacer, realmente disfrutalo, porque esos son los premios y los placeres de la vida que también sos merecedor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el dinero no seas el centro de tu vida y que realmente le des el valor real que hay detrás de las cosas. Por ejemplo, en un viaje hay un encuentro, un disfrute familiar. ¿Viste que cuando nos vamos de viaje hablamos más que en la vida diaria? En el que nos sinceramos más, nos reímos más. Hasta, sí, sí, aunque son de corto, realmente cómo te cambia. Claro, bueno, parezco que estuviera promocionando los fines de semana largos, no, se me ocurrió ahora. Pero bueno, no esperes el combo ni nada, sino si tenés y podés hacerlo, hacerlo porque detrás de esas actividades hay otro valor familiar, de unión, de compartir, que también te va a hacer la vida más simple y de disfrute y que sobre todo que sos merecedor o merecedora de tenerla. Sí, bueno, y la última, la última y se viene. No, cuando te sientes pleno y en armonía, ¿quién está siendo, esa pregunta es muy de coaching, ¿quién está siendo en ese momento? No te estoy preguntando quién, cómo te estás sintiendo, ¿quién está siendo en ese momento? Esa es una pregunta que lleva, cuando uno pregunta quién está siendo, por ahí, el coachee, el cliente, el oyente, ¿qué me quiere decir? No entiendo. Y habla sobre el ser mismo. Entonces, esto puede ser que un ser que está siendo, en ese momento de armonía, es un ser que está en y con el espíritu. La plenitud se siente en el alma, ¿sí? Entonces, está en y con el espíritu, en esa plenitud interior, donde hay sanación, donde tenemos que cuidar nuestro aspecto, nuestra salud, donde nuestro aspecto emocional está en equilibrio, donde también cuidamos nuestras maneras de hablar, donde empezamos a sentir, lo que te decía recién, sobre el sentirse merecedor, entonces, y empezar a disfrutar. Todas estas preguntas que les armé, simplemente es para que hagan el stop, paren un ratito, las respondan y vean cuántas podemos deshojar la margarita para vivir un poquito más simple. Porque para vivir más simple, necesitamos dejar de complicarnos nosotros la vida, nosotros mismos, y si vivimos más simples, obviamente que vamos a ser más felices. ¿Quién es la persona que más te complica la vida? Vos misma. Exactamente, exactamente, porque tenemos una habilidad, a lo mejor no tenemos una habilidad para otra cosa, pero tenemos una habilidad de complicarnos porque nos enrollamos. Entonces, empecemos a desenrollar, a ser más simple, lo que no se saca, lo bueno se suma, y, a ver, a veces menos es más, ¿eh? Bueno, muy bien, qué bueno, qué bueno, Lorena. No se responden en un momentito nomás estas preguntas, hay que pensarlas, puede llevar muchos días. Sí, vamos, vamos con el stop. Bueno, nos estamos divirtiendo, estamos jugando acá, pero jugando siempre con la mejor intención de tocar el alma para el mejor bienestar. Ahí está, Lorena Lerda, en la FM vive 98.3.